Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Cómo reducir el estrés y mejorar el sueño? Ustedes saben que el estrés es una enfermedad psicoemocional que puede progresar, volverse una enfermedad mucho más grave y profunda y causarnos una cantidad de problemas. Y esta fórmula que yo les estoy ofreciendo aquí es una fórmula muy poderosa porque tiene seis, seis maravillas de la naturaleza que te ayudan a reducir el estrés, a quitarte la ansiedad, a reducir los niveles de cortisol, a relajarte el cerebro y son especialistas para ayudarte a dormir y son a la vez revitalizantes, te aumentan la energía, son tónicos, son plantas adaptógenas. Ya yo les he dicho que las plantas adaptógenas son las que los ayudan a ustedes a sobrellevar los problemas. O sea, tratar de sobrellevar los problemas de una manera fácil, que no se enreden con los problemas. Por eso se llaman adaptógenos, porque te ayudan a adaptarte a situaciones cambiantes constantemente. Estas seis plantas son plantas muy poderosas como la aswagandha, son seis. Aswagandha que es la vitania somnífera, que es una planta que le llaman el ginseng de la India, que es muy revitalizante y que es muy buena para los problemas emocionales, para los problemas psicológicos, para los problemas metabólicos, para los problemas fisiológicos. Además es un revitalizante, es un tónico y es un coadyuvante muy utilizado en la debilidad y en la anemia también. Así que te mejora el cerebro, te mejora la memoria, te relaja. La mayoría de estas te ayudan a dormir y te relajan el cerebro y a la vez son tónicos, son revitalizantes. Esa es la maravilla de las plantas que tienen bastantes principios activos especializados como los adaptógenos. La vitania somnífera que es la aswagandha, que es el ginseng de la India, que se ha utilizado mucho en medicina ayurvédica, porque mejora la fertilidad y aumenta la testosterona también en un 40. 40%. Es impresionante cuando usted comienza a tomarla, usted siente el cambio. Se mejora la potencia sexual además. Bueno, la mayoría de los adaptógenos, la mayoría de los tónicos, de los revitalizantes, hacen esa función de potenciar la parte sexual. Pero la vitania somnífera, que es la aswagandha, sirve mucho para dormir también. Otro de los ingredientes de esta famosa fórmula que son seis, tenemos el Bacopa monnieri. La Bacopa monnieri es una planta que es muy buena también para mejorar la memoria. Y es interesante porque ella trabaja mucho en la parte mental. Te mejora la agilidad para pensar, para centrarte. Te reduce la tasa de olvido, de información, o sea, retentiva, memoria. Te incrementa la inteligencia, te reduce el estrés, te reduce los niveles de cortisol, por lo tanto te reduce la ansiedad. Entonces te quita esa hiperactividad mental que tú tienes, que se acelere mental. Y es una planta que te sirve para mejorar el aprendizaje. O sea, es muy importante todo lo que tiene que ver con la... Porque evita el deterioro cognitivo, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, en la memoria, atención, agilidad mental. Y esas personas que tienen exceso de responsabilidades, que tienen una agitación laboral impresionante, que los ayuda a pensar mucho más ágil, ágilmente. Son esta Bacopa monnieri, que es uno de los ingredientes importantísimos que tiene esta planta. Y además es considerada también una planta adaptógena, es un revitalizante. Otro de los ingredientes que tenemos en esta fórmula para mejorar el sueño también y para reducir el estrés es la Esquizandra sinensis. Que es la fruta de los cinco sabores. Es roja, brillante, espectacular, bien bonita. Y también sirve para el sueño. Es espectacular para el sueño. Y una cosa que me llama mucho la atención de esta planta, pues además de ser adaptógeno, además de ser un tónico, un revitalizante y de mejorarte la memoria, te ayuda a dormir también. Te ayuda a dormir porque te reduce los niveles. Te reduce los niveles de cortisol. Entonces te reduce el estrés y te reduce la ansiedad. Y una cosa muy importante con esta planta es que tiene, te ayuda a eliminar metales pesados como el mercurio. Ustedes saben que hay otra planta que ayuda a eliminar metales pesados que es el cilantro, ¿no? Bueno, coma mucho cilantro en las sopas porque es muy bueno. Ayuda a eliminar mercurio al igual que la Esquizandra sinensis. Es muy bueno. La Esquizandra sinensis es otro adaptógeno de allá de China, utilizado por miles de años. Es una planta que te ayuda a fortalecer y a potenciar la memoria. La mayoría de estas plantas de esta fórmula te ayudan a reducir el estrés, a mejorar el sueño, y te vuelven a quitar la ansiedad, esa angustia, esa celera, esa hiperactividad mental. Y te vuelven activo pero te relajan. Entonces, otra de las plantas de esta fórmula espectacular es la rodiola rocia. La rodiola rocia que es el ginseng nórdico escandinavio. Este ginseng nórdico, de los países nórdicos, depredado por Labia, por San Petersburgo, Estonia, Suecia, donde están los vikingos. Este ginseng nórdico, que es la rodiola rocia, es espectacular porque te mejora mucho la memoria también. Y te reduce el estrés, que es una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos porque en este mundo en que vivimos, un mundo tan agitado, un mundo tan lleno de agitación, todo lo hacemos rápido, comemos en el carro, nos maquillamos en el carro corriendo, no tenemos tiempo de sentarnos en una mesa a comer. Entonces, todo se hace rápido, no tenemos tiempo para cocinar, para comernos una buena comida porque la verdad es que no hay tiempo. Entonces, este mundo se volvió un mundo estresante, agitado y necesitamos relajarnos. Entonces, tenemos que darle soporte a nuestro cerebro porque nuestro cerebro con el estrés se va debilitando. Una de las cosas que más agota nuestro cuerpo, nuestra salud, es el cerebro. El estrés agota mucho el cerebro. Y yo les recomiendo la rodiola rocia también. Todas estas mejoran la memoria y son adaptógenos. Y otro ingrediente muy importante es la pimienta negra. En esta fórmula, el piper, piper nigrum, con su principio activo poderoso que es la piperina, que le da el sabor picante. Y tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios, pero ayuda a absorber la cúrcuma dos mil veces más. Ayuda a absorber la cúrcuma. Sabes que la cúrcuma es ese polvo amarillo, una raíz amarilla que es antiinflamatoria. Esta pimienta negra, aunque ustedes no lo crean, pues mejora la circulación y mejora la memoria. Y te protege también la integridad del material genético, el ADN. Por eso es que es un arma contra el cáncer impresionante. La pimienta negra o piper nigrum. Es antiinflamatorio, es antioxidante. Y sirve mucho para las inflamaciones articulares. Y una de las cosas más importantes es que mejora la circulación y mejora la memoria. Y evita la formación de proteínas amiloides. Que indican que el Alzheimer, la enfermedad del Alzheimer está avanzando. Por eso que la mayoría de estas plantas, que yo les he mencionado en esta fórmula, te evitan el Alzheimer. Evitan el Alzheimer, evitan que progrese y potencian el cerebro. Potencian la inteligencia, el entendimiento, el aprendizaje. Memoria y te hacen dormir bien. Porque tú sabes que cuando uno no duerme bien, el estado de ánimo se deprime, se baja. Entonces, uno de los ingredientes para tener un buen estado de ánimo es dormir bien. Dormir bien y comer sano. Definitivamente y hacer ejercicio. Porque hacer ejercicio libera endorfinas. Que son las hormonas de la felicidad y te hacen dormir bien. Y te hacen secretar el cerebro una cantidad de sustancias hormonales. Que te van a dar una integridad emocional impresionante. Así que, si tú quieres esta fórmula de los seis ingredientes. Las aswagandha, que es la vitania sonífera. Tenemos la bacopa mornieri. Tenemos la esquizandra sinensis. Tenemos la rodiola rocia. La pimienta negra, que es el piper... Piper nigra. Es una fórmula espectacular. De verdad. Aswagandha, bacopa, esquizandra. Rodiola, pimienta negra. Te la recomiendo. Si tú quieres conseguirla. Yo te la... Te ayudo. Para que tú la consigas. Porque vivimos en un mundo de estrés. Y en este momento. Nosotros necesitamos despertarnos el cerebro. Y ser fuertes. Tener un cerebro fortalecido. Entonces, si tú quieres llamar desde Estados Unidos. Llama al... Gratis al 561-247-9282. Y... Desde Colombia, 373-8521. Escríbete al correo electrónico. Alejandrocegebre. Alejandrocegebre.gmail.com Desde cualquier parte. De cualquier ciudad del mundo. Al WhatsApp 300-390-6262. Suscríbete a mi página web. Para que veas mis 4000 videos. www.dr.alejandrocegebre.tv Y contáctanos para que hagas el programa de Cúrate a Distancia. Nosotros te ayudamos a regenerar tu cerebro. Fortalecemos tu cerebro. Tu memoria. Te ayudamos a dormir. Reducimos el estrés. Reducimos la ansiedad. Y te ayudamos a pensar mejor. De una manera más ágil. Y que tengas una memoria brillante. Te lo dice el Rey del Coro. Contáctanos.